Muy buenos días amigos y amigas vamos a resolver este problema de operaciones entre conjuntos bueno el problema dice así de 40 estudiantes de un décimo grado 14 toman clases de piano y 29 clases de violín le vamos a colocar aquí datos de una vez ustedes cuáles son los datos que vamos a copiar entonces vamos a mirar esto bueno entonces sabemos que que piano lo vamos a denotar con la letra P piano y con la letra V los que estudian violín entonces ya tengo acá piano se debe notar con la letra P y violín con la letra V bueno entonces dice acá de 40 estudiantes de un décimo grado entonces eso es 40 es el conjunto universal entonces en total son 40 estudiantes bueno también tenemos que 14 toman clases de piano entonces los que toman clases de piano son 14 y 29 clases de violín entonces violín también dice acá que 5 estudiantes toman ambas clases entonces nos están dando la intersección de las clases de los que toman clases de piano con los que toman clases de violín entonces cuántos son entonces la intersección es 5 ella nos dieron este valor la intersección de P con V es 5 y ahora aquí vamos a hacer el diagrama de Venn bueno ya tengo aquí el diagrama de Venn bueno todo esto que ustedes miran acá es el conjunto universal cierto bueno acá está el conjunto de los que reciben clase de piano ustedes la van a anotar con la letra P y aquí están los que reciben clases de violín entonces también está ahí bueno entonces ya sabemos que la intersección de P con V es igual a 5 entonces aquí vamos a colocar el número 5 bueno entonces de una vez lo vamos a colocar bueno entonces ahora vamos a seguir leyendo lo que nos pide este problema entonces bueno dice acá si 5 estudiantes toman ambas clases ya sabemos que el 5 va ahí acá dice cuántos estudiantes no asisten a ninguna de las 2 bueno entonces qué es lo que nos está diciendo que nos toca hallar el complemento de la unión de estos dos conjuntos entonces nos está pidiendo esto nos pide hallar el complemento el complemento de la unión de P con V y esto aquí es igual viéndolo de otra forma es igual al conjunto universal menos o sea todo el conjunto universal menos la unión de estos dos menos la unión de P con V eso es lo que nos está preguntando cierto ahora acá dice la B cuántos estudiantes toman clases de piano o de violín ahí lo que nos está preguntando es la unión de estos dos conjuntos la unión de P con V entonces para que usted lo vaya analizando entonces eso es lo que nos está preguntando ahí ahora dice la C cuántos estudiantes toman únicamente clase de violín solamente clase de violín entonces sería la diferencia cierto entre V menos P usted nos está preguntando por la diferencia de V con P y ahora la D a cuántos estudiantes les gusta solo una clase usted nos está preguntando por la diferencia simétrica entonces sería la diferencia simétrica de P con V viéndolo de otra forma sería así P menos V unido con la diferencia de V menos P la diferencia bueno entonces eso es lo que nos está preguntando este problema bueno entonces vamos paso por paso ya sabemos que nos toca averiguar que elementos o que número acá acá y aquí afuera entonces para ello ya sabemos que el conjunto P tiene 14 estudiantes en total entonces 14 estudiantes van acá pero entonces como sabemos entonces ya saben ustedes que nos toca resolverlo por medio de una ecuación y vamos a hacer esto vamos a trazar una pequeña línea acá y lo vamos a resolver vamos a colocarle aquí A y aquí la vamos a colocar B que es uno que vamos a investigar ahorita ya sabemos que el conjunto P contiene en total 14 estudiantes sino que hay 5 que están recibiendo también clases de violín pero estos 5 también hacen parte del conjunto P y entonces ahí nos da 14 entonces como hacemos para encontrar el valor de la A entonces vamos a hacer esto vamos a colocar así A más 5 A más 5 es igual a 14 te la vamos colocando despejando la A me queda así A es igual a 14 menos 5 ahora a 14 le quito 5 eso me da 9 quiere decir que A es igual a 9 y ya tengo el primer valor ya sabemos que A es igual a 9 bueno entonces 9 más 5 me da 14 entonces ya sabemos que este valor de la A es 9 y ahora vamos a hacer lo mismo con este valor para encontrar el valor de la B entonces vamos a hacer lo mismo aquí abajo ya sabemos que B más 5 B más 5 es igual a 29 recuerde que 29 estudiantes reciben clases de violín en total son 29 pero hay 5 que reciben también clases de piano pero necesitamos saber cuánto vale B entonces ya sabemos que B más 5 es igual a 29 y despejando la B me queda así 29 menos 5 y cuánto me da eso ya sabemos que B es igual a 24 y entonces también le vamos a hacer nubecita entonces de una vez hacemos esto bueno entonces ya vamos resolviendo el ejercicio ya fácilmente bueno entonces ahora preste atención porque vamos a averiguar cuántos estudiantes no reciben clases ni de ni de piano ni de violín que son los que van a quedar por fuera entonces ya sabemos que el conjunto universal es de 40 estudiantes y entonces vamos a hacer esto bueno para ello vamos a hallar la unión entre estos dos conjuntos el conjunto P y el conjunto V entonces voy a hacer esto bueno preste atención como lo vamos a hacer bueno entonces tengo al conjunto P al conjunto V y los vamos a unir ya sabemos que A vale 9 entonces de una vez voy a colocar así vale 9 y la B vale 24 entonces es una forma didáctica bueno entonces voy a hallar la unión entre estos dos conjuntos entonces P unido con V a que es igual entonces observamos tengo el valor de la A más 5 y más el valor de la B cierto como estaba anteriormente entonces ya sabemos que el valor de la A es 9 más 5 más el valor de la B que es 24 entonces sumando estos números nos va a dar lo siguiente 9 más 5 eso me da 14 y 14 más 24 eso me da 38 38 sería la unión de los de estos que practican algún instrumento musical cierto entonces son 38 y como en total son 40 entonces faltan 2 cierto 2 y esos 2 son los que van por aquí por acá los vamos a colocar aquí afuerita entonces lo mismo lo vamos a colocar acá sería el 2 bueno acá nos dimos cuenta que hay 2 estudiantes que no practican ninguna de las 2 clases cierto de instrumentos musicales bueno entonces vamos a hacer esto vamos ahora si a empezar con el ejercicio entonces ya tengo aquí el diagrama de Ben y vamos a trazar una pequeña línea así y vamos a empezar con la entonces de esa cuenta lo que vamos a hacer dice ¿cuántos estudiantes no asisten a ninguna de las 2? bueno entonces nos toca hallar el complemento de de la unión de estos 2 conjuntos y ya sabemos que está también en esta forma cierto el conjunto universal menos la unión de estos 2 y ahí nos tiene que dar el número 2 póngale cuidado que si es cierto bueno vamos a copiar así como está ya la unión de P con V vamos a hallarle el complemento que es igual al conjunto universal cierto menos la unión de estos 2 entonces P unido con V bueno dicho de otra forma que le falta a la unión de estos 2 conjuntos para que sea igual al conjunto universal entonces ya sabemos que es el número 2 eso es lo que le hace falta para que sea igual a este conjunto universal bueno ya sabemos que el conjunto universal es 40 en total menos la unión de estos 2 y eso nos dio 38 y 40 menos 38 acá nos dimos cuenta que es 2 entonces la respuesta de esta es 2 y ahora lo vamos a ver de esta otra forma gráficamente bueno yo tengo esto así cuando ustedes gráficamente le piden hallar el complemento de la unión de estos 2 conjuntos entonces lo que usted está haciendo es esto preste atención como lo voy a hacer entonces que le falta a la unión de estos 2 conjuntos para que sea igual al conjunto universal entonces le hace falta todo esto entonces lo vamos coloreando eso es lo que nos están pidiendo que le falta a la unión de estos 2 conjuntos para ser igual al conjunto universal lo que está por fuera y lo que está por fuera es el número 2 entonces ahí está bien bueno entonces ya se dieron cuenta que es así de sencillo ahora vamos a hacer el otro la B en la B en la B solamente nos están preguntando cuantos estudiantes toman clases de piano o de violín ¿cierto? entonces para este ejercicio ya sabemos ya sabemos que debemos tomar los elementos del conjunto P unidos con los elementos del conjunto B V y entonces ya sabemos que nos toca tomar 9 más 5 y más 24 y ya lo hallamos aquí ¿cierto? entonces P unido V es igual a 38 entonces ya no ya sabemos que es 9 más 5 más 24 y eso es igual a 38 38 estudiantes bueno vamos a seguir con la C ¿cuántos estudiantes toman únicamente clase de violín? entonces observe acá clase de violín entonces los que toman clase de violín únicamente clase de violín entonces hacemos la diferencia V la diferencia de V con con P ya que es igual entonces ¿qué debemos tomar nosotros? entonces yo tengo el conjunto V y le quito el conjunto P ustedes lo quito ¿qué me quedó? me quedó esto ustedes lo voy a mostrar aquí me queda solamente lo que está de color verde y observamos que ahí me da V y V ¿cuánto vale? V vale 24 ¿cuántos estudiantes toman únicamente la clase de violín? solamente B y ya sabemos que es 24 acá lo voy a colocar B y el valor de B es 24 24 estudiantes de ahí lo estamos mostrando ¿cierto? bueno ahora el otro el último la D la D dice ¿cuántos estudiantes les gusta solo una clase? ustedes de ese cuenta de lo que vamos a hacer aquí solamente una clase ahí no nos dice que dos clases solamente una y como se haría ya saben ustedes que nos toca aplicar diferencia simétrica entonces aquí lo voy a mostrar vamos también con color verde entonces la diferencia simétrica es así coloreamos aquí como se dice la media luna la media luna de P y la media luna de V dése cuenta que la intersección no la coloreamos solamente quedó así entonces acá le voy a mostrar que se coloreó esta partecita y acá igual no ahí no tomamos el 5 solamente observamos que está la A y la B entonces esa es la D ¿cierto? ¿cuántos estudiantes a cuántos estudiantes les gusta solo una clase? y entonces nos queda así la diferencia simétrica de P con V y entonces observamos aquí P menos V unido con V menos P y esto es igual entonces la diferencia de P con V entonces la diferencia yo tengo a P y le quito V me queda A y ahorita vamos a mirar aquí es igual A este elemento y ahora lo vamos a unir en este caso unir lo vamos a colocar más y vamos a hallar la diferencia de V con P tengo A V y le quito P entonces yo tengo esto y le quito P me queda B entonces acá me queda A más B y A ¿cuánto vale? 9 y B ¿cuánto vale? 24 ¿y cuánto es? 9 más 24 y 9 más 24 eso me da 33 y ya hemos terminado desde cuenta como ahora es fácil bueno entonces aquí ¿cuántos estudiantes no asisten a ninguna de las dos? entonces dos estudiantes la otra pregunta ¿cuántos estudiantes toman clase de piano o de violín? entonces ya sabemos que son 38 estudiantes ¿cuántos estudiantes toman únicamente clase de violín? solamente 24 estudiantes y por último ¿a cuántos estudiantes les gusta solo una clase? entonces ya nos dimos cuenta que son 33 estudiantes bueno amigos y amigas ya se dieron cuenta como era de fácil los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es mi nombre es mi nombre es y nos gustan las matemáticas